¡Vamos campeón! ¡Que tenemos que ganar! ¡Esta hinchada no te deja la dejan! ¡Vamos campeón! ¡Que tenemos que ganar! ¡Esta hinchada no te deja la dejan! ¡Vamos campeón! ¡Que tenemos que ganar! ¡Esta hinchada no te deja la dejan! ¡Vamos campeón! ¡Que tenemos que ganar! ¡Esta hinchada no te deja la dejan! ¡Vamos campeón! ¡Que tenemos que ganar! ¡Esta hinchada no te deja la dejan! ¡Vamos campeón! ¡Que tenemos que ganar! ¡Esta hinchada no te deja la dejan!